Dos motos están estacionadas en el patio delantero de esta casa de la Ferrer. Es de madrugada y un ladrón está tentado y salta a la reja para robar. Pero adentro, el dueño de casa escucha ruidos, es plomero y lo primero que agarra es su elemento de trabajo, una llave Stilson, y sale a darle una paliza al ladrón. Lo lleva contra un rincón y le da sin contemplaciones. También sale el perrito a morderlo. El delincuente ya no tiene nada que hacer. Lo redujo y después hizo sonar una alarma vecinal. Llegaron más vecinos y lo entregó a la policía. Esto pasó en el barrio El Lucero, de la Ferrer. Esto es Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Una joven mamá volvía después de un día soleado en la plaza de Rane, la Gacasa, pero en el camino se topó con un motochorro. No tuvo piedad este delincuente que se bajó de la moto con un arma y le dijo, si no me das el celular, le tiro a tu bebé. Dos años tiene el nene que está en el carrito. La mamá le tira el celular y el motochorro escapa. La madre termina ocultándose con su bebé a UPA, detrás de unos bolsones de materiales que estaban sobre la vereda, frente a una vivienda en el barrio. Una joven mujer en bicicleta fue atropellada en el barrio San Carlos de Esteban Echeverría. Voló por el aire. Quedó dolorida retorciéndose sobre la cinta asfáltica. Y quien la atropelló, aún no se sabe si es hombre o mujer al volante, pero claramente miren el detalle. La atropella y se da cuenta de lo que hace. Baja la marcha, pero no para atenderla. Acelera, pasa un lomo de burro y escapa. Esta joven mujer se llama Iris. Es mamá de un hijo. El barrio salió a atenderla porque ella estaba llegando a su casa y terminó con una mano rota, pero además dolida, porque quien la atropelló no paró a atenderla. Con estas imágenes de cámaras de seguridad que registraron todo el evento, ahora buscan a esa persona que iba al volante y no tuvo alma para parar a asistir a Iris. Aquí están. Estos son los falsos laburantes. Entran vestidos de operarios. Parece que son trabajadores, incluso que están trabajando en una obra cercana, quizás en la vía pública. Entran a la panadería de Florencio Varela, piden algo a la empleada, pero enseguida uno de ellos saca un arma, amenaza y pide el dinero. El otro ya tenían todo preparado. Saca una bolsa de consorcio para envolver la balanza que ya habían planificado robar. El otro le pide más dinero, pero como no le dan, directamente corta por lo sano y venga acá la registradora. Así se llevan la balanza y la registradora en segundos de una panadería en Florencio Varela. Un tercer delincuente, fíjense, los esperaba afuera para poder escapar del lugar a toda velocidad. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.